Últimas noticias internacionales. China y la frontera son solo dos de los temas que tocará el titán en su regreso a la política como invitado especial del mayor congreso conservador de Estados Unidos. El gobierno chino ocultó datos relevantes sobre la pandemia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Deseas suscribirte a nuestro nuevo canal de Telegram? Pues entonces envíanos un mensaje a través de Telegram al número que ves en pantalla. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales, donde te ofrecemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en conocer nuestros contenidos cada día. Ya existe una fecha para el regreso político del expresidente de los Estados Unidos tras un mes en el que hizo muy pocas apariciones públicas. El 28 de febrero participará como gran invitado del Congreso de Políticos Conservadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Allí el expresidente dará las gracias a los 74 millones de personas que votaron a su favor y además criticará algunas de las decisiones de Joe Biden, de acuerdo con datos que han aportado miembros de su equipo de comunicación y algunos de sus asesores. Lo cual evidencia, amigos, que el expresidente pretende seguirse manteniendo como una fuerza decisiva dentro del Partido Republicano. El ex asesor del presidente saliente, Stephen Miller, reveló que en esta aparición pública, que sería la primera en persona desde que dejó la Casa Blanca, el titán presentará una visión optimista para Estados Unidos y se enfocará en enfrentar a China, hablar sobre el monopolio de Big Tech, la reapertura de escuelas y la necesidad de asegurar la frontera, entre otros temas. Miller, quien ha conversado recientemente con el titán, describió el próximo discurso del expresidente durante una entrevista que fue transmitida y en la que se le preguntó sobre la posible candidatura del titán a la Casa Blanca en el año 2024 y su primer discurso después de dejar el cargo. Comentó que tuvo la oportunidad de hablar directamente con el titán y él le comentó que estaba muy emocionado de su próximo discurso en este congreso conservador, donde lo escucharán exponer su visión positiva para el futuro de este país. Una visión en la que Estados Unidos debe enfrentarse a China, como lo había estado haciendo antes de dejar el cargo de la presidencia. Además de comentar sobre su visión de un país en el que las escuelas permanecen abiertas y la frontera cerrada a la inmigración ilegal. Una visión donde el monopolio de Big Tech se desmantela y la libertad de expresión y el pensamiento reinan porque de esto se trata este país. Esta fue la respuesta de Miller a esta pregunta en una cadena de televisión estadounidense. Este esbozo que realizó Miller del próximo discurso del titán sugiere que estaría observando de cerca a la administración de Joe Biden, ya que los temas, en efecto, están alineados con algunas de las principales acciones ejecutivas del presidente desde que asumió el cargo. Por cierto, que ha sido una serie de decisiones que han enfrentado críticas, por lo que parece ser una postura más suave sobre China que la de la administración anterior. Asimismo, la actual administración está luchando por mantener un mensaje claro sobre cuándo reabrirán las escuelas y está lidiando con un retroceso interno y externo después de eliminar las duras políticas sobre inmigración ilegal. De hecho, Miller, quien se considera algo así como el arquitecto de la política de inmigración de la administración saliente, dijo recientemente en una entrevista que las acciones de Biden sobre la inmigración son una locura y agregó que la legislación presentada por Biden y los demócratas del Congreso borraría fundamentalmente la esencia misma de la nacionalidad estadounidense por primera vez en la historia. Esta legislación, de acuerdo con Miller, propone enviar solicitudes a inmigrantes ilegales previamente deportados y darle la oportunidad de volver a ingresar el país en un camino rápido hacia la ciudadanía, lo que considera inaudito. Uno de los temas a los que se refirió Miller y que pudiera ser particularmente importante en las actuales circunstancias son los comentarios sobre las grandes tecnologías, las grandes empresas tecnológicas y la libertad de expresión. Recordemos que Twitter, Facebook y otras plataformas de redes sociales lo prohibieron antes de dejar el cargo, cerraron las cuentas del expresidente. Y desde que fue silenciado en estas plataformas, el presidente saliente no ha hecho apariciones públicas. De hecho, hizo sus primeros comentarios a los medios de comunicación el día del fallecimiento del icónico presentador de programas de radio conservador, Roche Limbaugh. Ahora, amigos, está prevista su participación en esta reunión, que es la más grande de activistas conservadores, que se realizará en Orlando, Florida, del 25 al 28 de febrero. El expresidente pronunciará su discurso el último día de la conferencia. Un discurso, amigos, que se espera trase el rumbo del futuro partido republicano. Y de esta manera, pasemos a la siguiente información. El diario conservador de los Estados Unidos, The Epoch Times, reveló que el partido comunista chino y el gobierno de ese país ocultaron datos muy relevantes para la pandemia a la Organización Mundial de la Salud, mientras realizaba la investigación sobre el origen del COVID-19. Este medio de comunicación informó que se filtraron documentos internos que muestran que el gobierno chino tiene una gran cantidad de datos sobre la influenza y otras enfermedades con síntomas similares a COVID-19, pero nunca los reveló a la Organización Mundial de la Salud mientras realizaba su investigación en ese país. Por cierto, amigos, que desde que concluyó esta investigación de la Organización Mundial de la Salud, los expertos del equipo designado para ello se quejaron de la negativa del gobierno chino a proporcionar algunos datos relacionados. El diario The Wall Street Journal informó que Dominic Dwyer, miembro del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y experto australiano en enfermedades infecciosas, informó que cuando el equipo de la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo esta investigación, el gobierno chino se negó a proporcionar los datos de 174 pacientes con COVID-19 en las primeras etapas del brote, además de datos sobre pacientes con neumonía que pueden haber sido infectados por el virus antes de diciembre de 2019. Según este informe filtrado, el gobierno chino solo proporcionó datos de vigilancia de la influenza de un hospital infantil y un hospital general. Según el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno chino solo proporcionó datos de vigilancia de la influenza de un hospital infantil y de un hospital general. El informe cita a expertos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que una de las razones por las que el gobierno se negó a proporcionar datos de rastreo del origen del COVID-19 es la falta de datos tempranos sobre la influenza. Sin embargo, The Epoch Times obtuvo una serie de documentos internos emitidos por el Centro de Control de Enfermedades y los Departamentos de Salud del gobierno chino entre los años 2019 y 2020 que no se habían revelado al público. Y, dadas las declaraciones anteriores del equipo de la Organización Mundial de la Salud a los medios, probablemente tampoco ellos vieron los datos. Los documentos registraron fuertes aumentos en los casos de influenza y brotes de fiebre agrupados en un patógeno no identificado, así como una gran cantidad de datos de monitoreo de influenza recopilados por el gobierno. Uno de los documentos está identificado con el número 12 del año 2019 y da cuenta de información sobre epidemias de enfermedades infecciosas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la ciudad de Meijoku, en la provincia de Yilin. Este documento informa que en diciembre se reportaron 234 casos con un incremento de 46.25% en la tasa de incidencia con respecto al mismo periodo del año anterior. Otro documento es un informe de recomendaciones recientes de prevención y control de la epidemia de influenza emitido por el Comité de Gestión de Salud Pública del distrito de Chaoyang, en Beijing, el 6 de diciembre de 2019. Este documento reveló un aumento en la infección por influenza en el distrito de Chaoyang entre el 1 de septiembre y el 5 de diciembre de 2019. Durante estos tres meses, hubo cuatro brotes de fiebre en grupos, de los cuales uno fue un brote de adenovirus, uno fue causado por parainfluenza y en los otros dos no se detectaron patógenos respiratorios comunes. The Epoch Times da cuenta de varias investigaciones, de varios rastreos que se realizaron sobre la situación de salud en el territorio chino, que además indica que algunas de estas investigaciones estaban marcadas por la Comisión Nacional de Salud como de no divulgación al público. De hecho, en diciembre de 2019, el gobierno municipal de Wuhan y la Comisión Nacional de Salud de China llevaron a cabo varias investigaciones y tomaron muestras del mercado de mariscos de Wuhan, que el gobierno chino inicialmente afirmó que era la zona cero del brote de COVID-19. Posteriormente, el gobierno chino solo anunció que las muestras ambientales del mercado de mariscos dieron positivo y no reveló otra información que ayude a rastrear el virus hasta su origen, incluidos estos documentos internos que ahora fueron revelados por The Epoch Times. Este diario ha demostrado que el gobierno chino tiene una gran cantidad de datos sobre la influenza y emitió algunas informaciones secretas a fines de 2019 para no divulgarlo al público, incluido un documento de actas de la reunión de inteligencia diaria del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades de China. Además, monitoreó los informes de influencia emitidos por el Centro Regional para el Control de Fallecimientos y los Departamentos de Salud. Estos documentos, amigos, revelan que en el año 2019 al menos cuatro hospitales sentinela en Wuhan estaban monitoreando la epidemia de influenza y recolectaron muestras biológicas de pacientes con esta enfermedad que comparten síntomas similares con el COVID-19 y además enviaron las muestras a los laboratorios colaboradores de los hospitales en Wuhan para pruebas y preservación. ¿Por qué toda esta información no se dio a conocer a la Organización Mundial de la Salud? Es la pregunta que se realiza este medio de comunicación. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre estas informaciones que hoy les presentamos? Por favor, dejen sus comentarios acá en la caja de comentarios y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.